Más amos Solaste Torres, soy licenciado en animación digital egresado de la negociación abierta y soy gerente general y directora de producción de mi empresa Anima Centurio. Pasamos momentos difíciles, pero con el financiamiento que han brindado las instituciones públicas, en particular en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hemos logrado sobrepararnos y seguir produciendo para nuestro crecimiento. Les contaré rápidamente sobre mi empresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En particular quiero expresar en esta oportunidad mi agradecimiento al Fondo Proprime por la cosa financiera del proyecto Coco Land. Fondo Proprime está financiando la animación de tres episodios, los que completarán la primera temporada de la serie. Este financiamiento del Fondo Proprime permite que empresas pequeñas como las que le presento puedan lograr poner en el mercado global productos como la serie Coco Land y la generación de trabajo para muchas personas talentosas que participaron en el proyecto. Gracias nuevamente, Fondo Proprime por confiar en nuestra propuesta.